La información nos lleva a contactarnos con el titular de la Comisaría de Distrito de la Ciudad de Las Varillas, el subcomisario Luis Tejeda. Luis, buen día. Buen día, Andrea. Buen día para el equipo y lo de la UNED. Muy bien. Bueno, novedades, novedades muy interesantes. Es un operativo que ha permitido identificar a unos sinvergüenzas que se aprovechaban de las personas más grandes para estas estafas telefónicas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, muy conforme con la investigación, creemos que estamos en principio de que se pueda deshoratar una banda que ya haya cometido muchas estafas o tentativas. Y bueno, que afortunadamente pudimos, de acuerdo al trabajo que viene realizando el personal de investigaciones, que realmente yo lo destaco siempre porque han caminado cuadra a cuadra buscando registros fílmicos, han seguido los autores, ubicaron vehículos, se comunicaron con otras localidades, el centro de operaciones de Villa María, que también nos brindó un importante aporte con las cámaras de esa ciudad. Y se logró ubicar el domicilio de estas personas. También se han trasladado en varias oportunidades hacia la localidad de Tío Pugio, perdón, las personas de investigaciones, a realizar diligencias de investigación que permitieran a la fiscalía reunir importantes elementos para solicitar los alternamientos correspondientes en dos domicilios que se hicieron efectivos hoy a la mañana, a las 6 de la mañana se rompió en dos domicilios en la localidad de Tío Pugio, donde afortunadamente se logró secuestrar varios elementos que están relacionados a la causa, recuperar dinero, en este caso dólares estadounidenses, y un vehículo, y finalmente la detención de dos personas que creemos que son las que integran esta banda, los cuales fueron trasladados a la comisaría de las Váridas, donde están ahora alojados a disposición de la Fiscalía de Introducción de las Váridas, que fue la que permanentemente nos indica las directivas a seguir, y bueno, garantiza el procedimiento y el éxito de las investigaciones. Muy bien, todo coordinado, ¿no es cierto?, por la fiscal, la doctora Cecilia Dupras. Yo quiero preguntar, gente detenida en Tío Pugio, ¿cuál es la vinculación que tienen con las varillas? Bien, esta investigación, si bien teníamos ya muchos hechos ocurridos de tentativas y algunos que se habían consumado de estafas, esta en particular ocurrió hace unas semanas atrás, acá en Las Varillas, donde fue víctima una abuela de 90 años, la cual recibió un llamado telefónico, donde lograron engañarla, y sustraerle una importante suma de dólares. Bueno, como le decía, el personal de investigaciones bajo la fiscalía iniciaron de inmediato las actuaciones, han recorrido la zona, obtuvieron varias pruebas que les permitió identificar a estas personas, y finalmente, bueno, el desenlace que estuvo hoy a la mañana, con las dos personas determinadas, todos los de acuerdo. Pero hay gente, digamos, su comisario de Tío Pugio, o gente que vivía acá y ahora vive en Tío Pugio. No, es gente de Tío Pugio. Ellos son de allá, y bueno, estamos tratando de averiguar después el resto de los contactos que puedan tener, y nos descartamos que haya gente que ya ha cometido muchos hechos acá en la zona y en las localidades de esta región, tanto de Villa María como de acá, del departamento de San Francisco, y otros departamentos. ¿Hay gente con antecedentes, antecedentes delictivos? Sí, en este momento estamos nosotros solicitando todos los antecedentes para certificarlos, pero el masculino sería una persona que cuenta ya con antecedentes penales. ¿De qué edad su comisario? 21 el masculino y 46 la femenina. Bueno, bastante joven y ya con antecedentes. ¿Y personas que tenían alguna actividad en Tío Pugio o eran desempleados? Bien, son todos esos datos que estamos tratando de recabar porque, bueno, son materia de investigación para que ellos también puedan acreditar la propiedad de todos los movimientos que se han secuestrado y las pruebas. Bueno, sin lugar a dudas, bueno, está muy bueno lograr descubrir también si está la presencia de algún datiro de acá, ¿no? Porque por ahí notamos como que tienen información bastante precisa. Sí, bueno, eso también es materia de investigación. En este tipo de hechos no nos ha surgido todavía esa figura porque la mayoría de estos hechos se cometen por ahí al azar y, bueno, donde lamentablemente logran engañar a una persona es donde se termina consumando y si no queda en el hito de la tentativa. Claro, así es. Bueno, muy buena noticia. Me decía su comisario que lograron recuperar también el dinero. ¿Es la totalidad del dinero, parte del dinero que le habían sacado a la nona? No, es parte del dinero y, bueno, ahora siguen los actos estos procesales para determinar, como le decía, de dónde proviene el dinero y se trata del dinero de la nonificada además, pero, bueno, está comprobado que fueron los autores del hecho o tuvieron una participación por todas las pruebas que se han logrado reunir. La verdad que sí, como le decía, muy contento porque creemos que son personas que hace rato se vienen de dictando a realizar este tipo de estafas y en verdad que nos pone muy contentos y nos suma y va a dar el agradecimiento a los medios que permanentemente están difundiendo este tipo de información y comunicados para que evitemos entre todos que las personas mayores o de cualquier edad sean víctimas de este tipo de delitos. Muy bien. Bueno, y las personas, porque no le den más dinero a nadie. Nada, no es que se vencen los billetes, ni se vence el dólar, a nadie. No se vence nada. No se vence más nada ahora. Últimamente habíamos reunido, habíamos tenido información también de que estaban mandando algunas intimaciones vía mail que también tengan presente esta situación. Yo prefiero que desconfíen de todo en un primer momento y después con tiempo y con calma se lleguen a los representantes oficiales, a las empresas, a los bancos, a la misma policía y hagan las consultas necesarias para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. Claro, al momento de desconfianza, así es. No se vence nada, no hay que no te meten en el veraz, nada. De última, si te ponen te sacan. Es así, bien, bien. Exactamente. Totalmente. Bueno, felicitaciones, Luis. Sabemos del esfuerzo que ustedes le ponen y realmente esto no debe haber sido para nada fácil, pero lo han hecho con mucho profesionalismo y le han dado una alegría a esta nona que le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. La noticia linda de la mañana lo teníamos al subcomisario Luis Tejeda con esta información. Dos delincuentes menos, dos sinvergüenzas, aprovechándose de las personas grandes, de las personas que lo han hecho a esto con base a mucho esfuerzo, en base a mucho sacrificio, ahorros quizás de toda una vida y esta gente, como este joven, 21 años, no tiene ganas de trabajar y, bueno, encuentra la manera más fácil. Así que, bueno, ahora la justicia, como vino trabajando hasta ahora, esperemos que tenga realmente lo que se merece. La información que compartíamos desde la FM vive.